Amigos salvadoreños, hermanos salvadoreños en el mundo, estoy por presentarles a unos estudiantes del Colegio San José, California en Sonsonate. Ellos están aquí para hacer una nueva clase de presentaciones, que es la primera vez en Sonsonate, pero primero me gustaría tener su nombre. Bueno, mi nombre es Caterin, soy una de las organizadoras de este gran evento. ¿Su nombre? Bueno, mi nombre es Ernesto Dominguez, también presentador de este evento. Mi nombre es Elizabeth Valencia, yo les estaré acompañando como maestra de ceremonia en este gran evento. ¿Este evento, qué es este evento, uno de ustedes? Bueno, este evento es primero como ya denominado como Necroturismo, como Necroturismo. Se hará diferentes, será una ruta donde se podrán hablar de diferentes personalidades ilustres de que se encuentran en nuestro cemiterio. Se preguntarán quién. Este primero tenemos a lo que es Manuel Arce, tenemos a lo que es Salavedría, y así diferentes personajes a los cuales nosotros vamos a consistir. Dígame una cosa, ¿de dónde parte esta idea? Bueno, a partir de esta idea de lo que es primero, nos fijamos en el primer tour que hizo el turismo de Pulitur, allá en el cementerio de Los Ilustres. Fue donde nos propusimos después a querer hacer este evento igual a lo grande. Entonces, de ahí surgió la idea de poder hacerlo y nosotros poder hacer este evento. Dígame usted, ¿qué adición va a ser esto dentro de la cultura de Sonsonate? ¿Qué positivo puede traer esto? Bueno, la verdad es que a veces quizás tenemos como olvidados a las personas que hemos dejado acá. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es resaltar las grandes cosas, los legados que nos han dejado. Por lo menos las personas que fueron como las primeras en venir a Sonsonate, los grandes negocios que abrieron, los alcaldes que tenemos acá, las obras que hicieron cuando se hicieron en su periodo de alcaldes. Recordarles a las personas que tal vez digan nada del cementerio, no tiene mucho, pero sí tiene una historia enorme. Tiene cultura que quizás tenemos olvidadas, tradiciones, y ahora queremos hacerles recordar a las personas de que no es solamente un lugar donde se venga solamente el 2 de noviembre, sino que puede venirse otros días y tal vez no solamente a enflorar como se tiene tradición, sino a recordar a las personas, a recordar las historias de personas que fueron grandes en Sonsonate. Muchas gracias, señorita. Ahora bien, voy aquí con ella, vamos a dar su oportunidad también. Bien, obviamente ustedes están informados acerca de quiénes estos personajes fueron. No me los menciono a todos, pero dígame, ¿cuál es de lo que más resalta para usted y por qué? Bueno, ha sido Manolito Arce, el exalcalde de Sonsonate, ya que él como alcalde hizo muchas obras, trajo mucho beneficio a nuestro departamento de Sonsonate, ha sido una persona muy reconocida y muy cariñosa y humilde, se podría decir. Ok, ¿para usted cuál sería uno de los personajes? Bueno, primero como tenemos a Mosote Kid, también uno de los personajes que trajo lo que es el boxeo aquí, y se programan, bueno, Sonsonate se conoce como una fiesta patrimonial, entonces, de donde ustedes se están peleando, de donde ustedes se están boxeando, ese Mosote Kid fue el que lo trajo. Ok. También tenemos a lo que es Ana Mercedes Campos, muy reconocible acá, una mujer que fue futbolista, que hizo bastantes cosas buenas aparte de eso, y así muchas personalidades. Muchas gracias. ¿Cuál sería el que a ustedes les gusta o les atrae más? Bueno, creo que para mí sería la familia Comandari, podemos observar acá que es una de las tumbas, se podría decir, más bonitas que tenemos dentro del cementerio, ya que tiene al Criso Redentor, y pues fue una familia muy emprendedora, que ahora todavía tenemos un legado de ellos, ellos trajeron el café a Sonsonate, y pues todavía tenemos personas, familiares de ellos, que son amables, queridos por la gente, y pues creo que esa sería una de las, de los personajes más resaltantes. Muchas gracias, ha sido un gusto realmente entrevistarlos, este, es algo bello viniendo de unas personas tan jóvenes como ustedes, ustedes no llegan ni siquiera a los 20 años, ¿verdad? No, claro que no. Obviamente ustedes son el nuevo legado de Sonsonate, no se han muerto, ustedes son estrellas vivientes, y sigan adelante. Ahora, un saludo a todos los salvadoreños en el mundo, por favor. Bueno, principalmente dándoles saludos, y que cuando regresen a El Salvador, que se acerquen a lo que es, a las actividades urbanas, turísticas, culturales, históricas, a nuestro bello de El Salvador. Gracias. Bueno, para, como salvadoreño que soy, les invito a todas las personas, porque sé de que lo puede ver quien sea, te invito y que no dejes de pensar, ah, en El Salvador no hay historia. Claro, hay historia, y hay bastante historia. La diferencia es de que nosotros quizás no buscamos, pero sí se encuentra historia muy bonita, y nosotros comenzamos ahora en lo que es en este cementerio. Gracias. Bueno, espero que cuando decidan venir a visitarnos, puedan contar con nosotros para cualquier ruta turística que quieran visitar. Tenemos muchos lugares hermosos acá en El Salvador, que quizás no se han descubierto todavía, pero estamos nosotros para servirles. Muchas gracias a los chicos del Bachillerato de Turismo de Sonsonate. Adiós. Gracias. Fantástico.